El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, a su vez de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Gobierno Federal, dice que sí, que sí hubo advertencias y que hubo suficientes. Dice que por lo menos se emitieron 45 alertas al Sistema Nacional de Protección Civil, a los gobernadores de Hidalgo y el Estado de México, sobre las tormentas que provocarían el inminente desborde del río Tula y que a la postre terminaron las muertes de estas personas en el IMSS. La titular del Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón, informó que en efecto desde las 6 de la mañana del pasado lunes de esta semana, la inundación fue el miércoles. El lunes, dice el Servicio Meteorológico Nacional, su director Alejandra Méndez enviaron, 15 oficios a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a las oficinas de los gobernadores del Estado de México de Hidalgo, se emitieron 4 boletines meteorológicos y 26 alertas en Twitter dirigidas al público en general advirtiendo que venía un problema de intensas lluvias en la zona y que esto podría generar problema. El asunto, dice el Servicio Meteorológico Nacional, es que nadie las atendió, nadie las oyó. Y eso nos deja claro ahora, a reserva de que, por supuesto, el asunto no tenga mayor consecuencia, no haya consecuencias, porque seguro no las habrá, nadie será responsable, ni en la Federación, ni en el Estado de Hidalgo, ni en el municipio. El presidente municipal de Tula, desde el principio de la semana, dijo, hubo advertencias, sí hubo avisos, pero no hubo apoyo, no hubo coordinación con el municipio, el Estado y Protección Civil Nacional para hacer y tomar las medidas correspondientes. Así que el gobierno de Omar Fayad, en Hidalgo, el gobierno federal, desde la Coordinadora Nacional de Protección Civil, desde la oficina de Laura Velásquez, pasando por la oficina de Zoé Robledo, y la Comisión Nacional del Agua, tienen mucho que explicar, porque en efecto, y ya verán ustedes cómo en los próximos días, se comienza a hablar de negligencia criminal, así se llama, así está tipificado.